Esa es una realidad que está viviendo San Francisco de Macorís y que encaja perfectamente ese comentario. Con la continuidad de mi tema respecto a planeamiento urbano, Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, tenemos un comercio de la construcción pujante, importante inversión en la ciudad. Y hemos escuchado en ocasiones, no solamente a Siquio en Eje de la Rosa en aquellos momentos, sino a Alex Tía, que preocupado por propiciar un ambiente favorable a la inversión, no sólo de nuevas empresas en el territorio de nuestro municipio, sino también del constructor franco macorizano y del ciudadano franco macorizano, que sería el cliente potencial para adquirir una vivienda en San Francisco de Macorís. organizarnos partiendo del planeamiento es uno de los puntos fundamentales para el desarrollo real de nuestro pueblo. Yo le he llamado que estamos creciendo en construcción de forma salvaje. Lo he dicho, me han escuchado. En el sentido de que se obtienen permisos que no han sido lo suficientemente evaluados por los técnicos de planeamiento urbano y que simplemente son complacencia de ingenieros entre ingenieros. Y yo entiendo que los ingenieros, como es el abogado, son responsables de sus actos. Y yo no puedo llevar a un cliente en mi asesoría o en mi momento que ejerzo mi carrera a favor de una persona, orientarlo con alternativas desdobladas y no por el cumplimiento de la norma. Al punto que yo he tenido momentos que yo he dicho, no, yo no participo de eso, no hago eso. Si tú entiendes que lo puedes hacer o tienes alternativa precisamente, tenemos muestra además de actos de la vida cotidiana por negocio que se parece mucho al de la estafa o el engaño que se da, que Yerlian ha explicado con respecto a que es un delito, es un dolo muy difícil de comprobar a la víctima, porque la víctima lo hace adrede persiguiendo un beneficio mayor. Entonces, esas alternativas, si se sale mal, no puede alegar en ningún caso que eres víctima, porque en ese momento estaban transando dos personas, una que le ofrece la alternativa y otra que la percibe como una oportunidad de alcanzar mejores beneficios. Pero no se da. Ah, este me estafó, aquel me engañó. Ajá. Pero tú lo hiciste consciente de que estaba buscando un beneficio mayor. Y eso lo podemos extrapolar a que cuando se va a construir en la ciudad, debemos prever que no podemos quitarle las aceras a la ciudad. Las aceras deben ser lugar de tránsito peatonal en que vayan dos personas, no una que cruce arriba de un contén, como hay muchas construcciones del pasado, que espero que no se otorguen nunca permisos sin la supervisión. Entonces, lo correcto es, sometemos una obra con la característica, tres niveles, cuánto parqueo y las aceras, no que el parqueo ocupe el baúl del carro en el contén o en la cuneta. Como lo hemos presentado aquí. Foto que me gustaría que ayer ya me mandara, para que la pongamos. Hay un amigo de nosotros ahí que... No, no, es que yo he tenido enfrentamiento de amigos que han entendido que nosotros, que la parte mía, nadie puede decir que es intencional o circunstancial, porque lo hacía desde que era regidor. Y nunca voté por sus proyectos. Nunca levanté la mano para avalar la decisión de la Comisión de Obras Públicas. Lo saben mis colegas y por qué yo no levantaba la mano. ¿Por qué? Vamos al tema. Cuando hablaba de que el alcalde ha sido enfático, enfático en que es un promotor de la facilitación de que llegue inversión, pero también que haya inversión en San Francisco de Macorí. Eso es válido, porque debe propiciarlo. Ahora, ¿qué debe hacer el ayuntamiento? Propiciar que si se hace un edificio de apartamento y con entusiasmo se compra para vivir, carajo, que tenga que comprar agua, camiones. Porque ya sabemos que los techos se han convertido en penthouse. Ahí no va a haber un tinaco. ¿Sí o no, Carolina? Claro. ¿Dónde lo van a poner? Entonces, si van a haber más apartamentos que se van a integrar al circuito urbanístico, tenemos cloaca para hacerlo, para darle ese servicio al que está construyendo. Entonces, yo creo que ese es un plus que pudiera explotar el dueño de la inversión cuando le dice con todos los servicios. Cuando la ciudad se contrata el servicio de agua, no la reciben. Cuando se contrata el servicio de agua y sanitario, que es cloaca, tienen que hacer un pozo cético con una trampa, que es un cético y el pozo. Vamos a propiciar desarrollo, pero partiendo de nuestra infraestructura a favor de eso. Porque yo entiendo que toda inversión que se haga con esa precariedad, yo sugiero, sepan bien lo que compran y dónde compran. Si no tenemos agua, no tenemos servicio de cloacales, va a pasar lo que está pasando en Piantino, que ya se ha desbordado. Y ojo, siempre pongo la condición de mi deber como ciudadano. Hay ciudadanos que le importe un carajo lo que esté pasando el vecino. Con que no lo jodas es suficiente. Hacen conexiones irregulares que rompen el ciclo del servicio de agua y se lo achacamos también a INAPA. Pero lo hacen en escondida, lo hacen atento a ellos. Hay gente que se ha conectado de una esquina para otra esquina, para que tengan entrada por los dos lados. Y eso es honesto. Eso no es honesto. En desmedro de quien de los otros ciudadanos que están al lado. Pero los responsables de eso son las autoridades. Pero cuando se enteran... Si no te dan el servicio, el problema es que si no te dan el servicio, tú tienes que buscar agua de donde sea. Sí, pero no lo puede hacer adrede. El ciudadano no puede conectarse solo. Entonces, ¿qué tú quieres? INAPA no hace su trabajo. No nos da agua. Entonces, ¿qué tú quieres que la gente salga a buscar agua? Sí, pues vamos a mantener un desorden. Cuando hay una realidad que tú no puedes picar la calle. Pero esta gente tiene oídos sordos. Esta gente tiene oídos sordos. Bueno, ya eso es mal. No oyen a nadie. Imagínate tú. ¿Qué tú planteas? ¿Qué podría hacer? ¿Qué no podría hacer? Que compremos el agua. Que la sociedad que circunda en la piantina se organice. Proyecte el problema real a donde está. Y vamos a acompañarlo. Porque ya yo hablé el día viernes con Marco, que lo encontré en un lugar. Y ellos están haciendo en una zona, que yo no sé cómo es que ellos conectan, o tienen una situación en un punto y se reproduce en otro punto. Porque todo es una red combinada. Si tapan a un lado, explota por otro. Pues explota por otro. Entonces, hay una cuestión que es dual. Nosotros tenemos, miren señores, no tenemos agua. ¿A ti te llega agua a tu casa? A tu casa, donde tú vives. Bien. Y así. Tú no tienes idea de lo que está pasando esa gente. Sencillamente. Sí. Tú no tienes idea de lo que está pasando esa gente. Pero no es porque yo la tenga. No, porque tú la tienes. Yo la conozco. Tú recibes agua dos veces a la semana. No. Es lo que tú has dicho aquí. No se logra tener sensibilidad dolor por dolor. No. No. Yo soy un sensibilista. No se logra tener sensibilidad cuando tú tienes contacto directo con la realidad. La realidad que tú estás desconociendo. Mira las fotos que nos mandan de la Ñil Bono. Mira, Francis. No estoy defendiendo a Inapa. Mira, la Ñil Bono. Sí. No estoy defendiendo a Inapa. Estoy indicando que muchas de esas conexiones ilegales que han hecho ciudadanos, propietarios de viviendas, por esos puntos. Por las competencias de la institución. Responsable. La insuperación que no hace su trabajo. Si no están identificados. Que no oye a nadie. Y lo han hecho. Y lo han hecho. Que cobran un suedazo para hacer nada. No jodas. Inapa es uno irresponsable. Punto. Sácame el tema de Inapa. Lo que quiero decir es que también nosotros tenemos que aportar siendo ciudadanos correctos. Fíjense algo. Y concluyo. Y concluyo. En un país de desorden. Mi punto de vista es. Tú eres loco. La desorganización con que se está desarrollando el urbanismo. Planeamiento urbano no pueden seguir dando permiso a diestra y siniestra. Digo, promoviendo permiso porque ellos no son autoridad para dar permiso. Cuando pasa por la sala y ese escurtiño lo hace el regidor. Otorga el uso de suelo y luego la alcaldía promueve la construcción. Ahí entra planeamiento urbano. Se está dando un temita con los chinos en Tenares que ya me han dicho que cogieron unos cuartos. Planeamiento urbano de Tenares tiene que ponerse claro porque los regidores se levantaron en armas casi. Ok. Gracias. Ahí dice que 10 millones de pesos en el medio. Gracias. Muchas gracias. Y yo creo que la construcción no puede ser de complacencia. Gracias.